¡Madre mía! Acabo de terminar todo el trabajo y la verdad es que ha costado bastante, aunque he de reconocer que ha sido una mañana bastante, bastante tranquila. Así que vamos cerrando las carpetas, dejamos también estos vídeos renderizando, que suelen tardar bastante, la verdad. Y ahora sí, ya he terminado absolutamente todo. Ahora sí, nos falta por darle un besito a estas preciosidades de aquí. A ver, un besito para Ginebra, un besito para Minette y un besito para la pequeña Wendy. ¡Qué bonitas que sois, eh! Bueno, papi va a descansar un poquito, ¿vale? Que he estado trabajando mucho, aunque, bueno, como bien os he dicho, la verdad es que he de reconocer que ha sido una mañana bastante tranquila y bastante productiva. Me ha dado tiempo de hacer absolutamente todo, pero ahora nos toca relajarnos viendo alguna serie o algún programa así que sea un poquito interesante. ¡Uy, me están tocando al timbre! ¡Ya voy, ya voy! ¡Un momentito! ¡Ay, Dios mío, de verdad! Nunca me puedo relajar, ¿eh? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Uy, mira, ese es Rec! ¡Es Rec! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo te encuentras? ¿Puedo pasar? ¡Claro, claro! ¡Pasa! Como si estuvieras en tu casa. ¡Pasa, pasa por aquí! ¡Genial, genial! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Escucha! ¡Vengo para poner el reto de likes y para pedirte un favor! Eh, bueno, vale, pues venga, empezamos con el reto de likes. ¿Cuál es el reto de likes, es Rec? Mira, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft con Chuek. Vale, bueno, pues ya habéis escuchado a Chuek. Tenéis que suscribiros todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis, al menos de momento. Así que aprovecha y suscríbete. Eh, sí, bueno, ahí está la gente que nos está viendo. Y también tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras en Minecraft con Chuek. No, es que ellos... ¿Son estas lámparas? Eh, no, bueno, sí, sí, mira, todo eso son cámaras, es Rec. Nos están grabando para que la gente lo vea. De hecho, creo que le caes bien a la gente. No estoy muy seguro, pero yo diría que sí. A mí me caes muy bien, eh, de verdad. Como si estuvieras en tu casa. Mira, pasa, pasa por aquí. Vale, con permiso. Genial, eso me gusta. Pues escucha, necesito tu ayuda para algo muy especial. Eh, vale. ¿Quieres que te dé algo de comer o algo...? ¿O qué necesitas como ayuda? No, no es comida, no es comida. Es que necesito que me hagas un pequeño favor y que compres algo por mí. Ah, bueno, entonces sí, pero ¿de qué se trata? ¿Qué tengo que comprarte? Espero que no sea nada raro, eh. A ver, es que te explico. Yo intenté ir a la aldea para poder comprar una lavadora, pero es que no puedo comprar la lavadora. ¿Pero por qué? ¿No tienes dinero? ¿Quieres que te preste dinero o algo por el estilo? No, es que no tenga dinero. Es que se niegan a aceptar a un ogro. Ah, bueno, a ver, es Rec. Vale, a ver, este tema ya sé... O sea, yo sabía que en algún momento iba a suceder, ¿vale? Tú tienes que entender que eres un ogro y das un... Dicen que soy verde. Claro, a ver, es real, ¿no? Es rec. O sea... ¿Qué huele a cebolla? A ver, objetivamente hablando, es rec. Yo te lo digo con todo el cariño del mundo, ¿vale? Yo... A mí me cae... Es genial, de verdad. De hecho, como bien te digo, esto como si fuera tu casa, ¿vale? O sea, siempre eres bienvenido. Pero hay cosas que sí que son verdad. La primera es que eres verde. Eso es correcto. Eres un ogro. Entonces, claro, das un poco de miedo. Por otro lado, ¿hueles a cebolla? O sea, no, hueles bastante peor, la verdad. O sea, han sido... ¿Qué tienes en el oído? ¿Qué tienes en el oído? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? ¡Ay, Dios! Has hecho una cera con la cera de tu oído. O sea, literalmente una vela has hecho. ¿Qué es eso? Sí, pero tranquilo. Es una vela vegetal. La puedes comer. No, no, no. No la voy a comer. Eso ha salido de la cera de tu oído. Yo no quiero, la verdad. Entonces, bueno, lo que te iba diciendo. Que sí que hueles bastante mal, Srek. Deberías bañarte. Así a lo mejor darías menos miedo. Pero es que para eso quiero la lavadora. ¡Ah! Para lavar tu ropa. Vale, vale. Bueno, pues mira, podemos hacer una cosa. Tengo algo que me hace cosquillas en el ombligo. ¿Qué? Pero... Pero... Srek, pero... Esto... ¡Ay, Dios del amor hermoso! Vale, bueno, esto guárdalo porque a lo mejor sí que lo puedes utilizar. Ya te enseñaré a utilizar internet y cosas así. Porque supongo que tú no sabes, ¿verdad? Vale, pues mira, Srek, ven conmigo. ¿De acuerdo? Eh... Bueno, creo que lo mejor sí que será. A lo mejor que vaya yo solo a la aldea. Pero si quieres, ve a casa. Yo voy a intentar hablar con los aldeanos para explicarles la situación. Y hacerles entender que eres una buena persona. O un buen ogro. Y así pues puedes comprar la lavadora. ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Si ves que a lo mejor no entran en razón, pues yo qué sé. Cópralo tú por mí y luego te doy el dinero. Bueno, sí. Eso es verdad. También es una opción. ¿De acuerdo? Así que venga, vete a tu casa que yo voy a hablar con ellos. Como si fuera mi casa. Es que, claro, han puesto incluso a un aldeano ahí vigilando en el tejado. Bueno, no te preocupes, Srek. Bueno, me voy yendo. Yo soluciono. Vale, vale. ¿A dónde te vas? Ah, bueno, al barquito que tiene ahí. Claro. Hasta luego, Srek. Ahora voy a tu casa, ¿eh? Ahora voy. Bueno, pues vamos a intentar hablar con los aldeanos. A ver si entienden que es Srek. Srek, obviamente, da un poco de miedo y huele bastante mal, pero bueno, no tiene malas intenciones. Así que, a ver si le venden una lavadora. Hola, disculpen. Me gustaría hablar con ustedes. ¿Quién es el vendedor de lavadoras aquí? Ah, el de esa casa. Vale, muchas gracias. Hasta ahora, hasta ahora. 20 minutos después. Bueno, pues por suerte, hemos podido llegar a un pequeño acuerdo con los aldeanos. Yo creo que sí que van a estar dispuestos de venderle la lavadora. De hecho, me han dicho que le pueden vender lo que necesite. Así que voy a comunicarle la buena noticia a Srek. Madre mía, de verdad, es que huele verdaderamente mal aquí. Espero que sí que empiece a utilizar la lavadora para lavar su ropa. Srek, Srek, ¿dónde estás? Srek, a ver si está aquí en el baño. Uy, Dios, me da un poco de miedo abrir. Srek, Srek, ¿estás dentro? Srek, voy a abrir, ¿eh? Oh, Dios, qué asco. No, no está dentro, no está dentro. Vale, en su jacuzzi extraño tampoco está. Madre mía, qué mal huele. Srek, voy a pasar, ¿vale? Srek, ¿dónde estás? Cabrita, ¿has visto a Srek? ¿Dónde está? Oye, de verdad, me crea una curiosidad impresionante lo que hay detrás de esa puerta. Lo único que están con los tablones, así que no puede estar dentro. ¿Dónde se ha metido Srek, de verdad? Ay, Dios mío, ¿en serio? No sé dónde habrá ido. A lo mejor ha ido a cazar algún animal para comérselo o algo. Voy a volver a casa a ver si puedo. ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué ha pasado? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿pero por qué tiene...? ¿Se parece? Ay, Dios, que parecen los colores de Srek. ¿Pero qué ha pasado aquí? Ay, Dios mío, ¿en serio? Pero... Ay, 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 que creo... Creo que mi casa se acaba de convertir en la casa de Srek. Pero fijaos que hasta los cristales ahora son verdes. Ay, Dios mío. De verdad, cuando lo vea, le voy a pedir una explicación. ¿Qué es esto? ¿Qué mal huele? De verdad, ¿pero qué se pensará? Es que esto es increíble. ¡Qué divertido! Me encanta ver estas series. Eh, Srek, ¿me puedes dar una pequeña explicación de qué acaba de pasar aquí? Sí, hola, bienvenido a tu ciénaga. Estás en tu casa. Pero cómo que... Claro que estoy en mi casa, pero Srek, ¿pero por qué has cambiado mi casa? ¿Pero quién te da derecho a hacer eso? ¿Pero qué te pasa en la cabeza? Tú me dijiste que estuviera como en mi casa, así que decidí que era una buena idea dejártelo así como agradecimiento, para que veas las comodidades que tiene la simplicidad de la vida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Srek, cuando digo que estás como en tu casa, es una forma de ser como cordial contigo. Yo también soy cordial cambiando tu casa. ¿Qué te parece? Pero bueno, pues me parece fatal, Srek. Huele fatal. ¿Qué es esto? Ya no tengo ni siquiera suelo. Te voy a hacer un tour. Acompáñame. Mira, esto que ves aquí es el recibidor. Que sepas que el suelo está hecho con una mezcla de mis heces y de tierra. Pero ¿cómo que te...? Ay, Dios mío. Eh, vale. A ver, para quien no lo sepa, heces es popó, ¿vale? O sea, es su caca. Por eso huele tan mal. Eh, Srek, de verdad, esto no me está gustando, ¿eh? Los cristales están hechos de moco forjado con cristal. Qué asco, pero por favor, pero ¿y cómo los limpio entonces? Bueno, supongo... Ah, esto tienes que limpiarlo con alcohol. Con alcohol como el de curar, cuando te curan una herida. Sí, el de curar. Eh, vale. Dios mío, qué asco, en serio. Que sea de 95 grados, de 98 desgastarías directamente el cristal. Eh, vale, vale. Está bien, pero es que has cambiado absolutamente todo, pero... El salón, como puedes ver, es muy acogedor. Señor, ahora dispones de una alfombra verde hecha con pelos de mi sobaco. Pero, eh, pero, Srek, ¿cómo te ha dado tiempo de hacer esto? Si yo he estado fuera como 20 minutos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo has hecho esto? Es que no lo entiendo. Me han ayudado a los duendes. ¿Los duendes? Ah, los duendes estos del bosque. Acompáñame, mira. La cocina, la tienes, todo está exactamente como lo tenías. Solo he hecho unas pequeñas reformas para que sea más acogedor. Pero, ¿cómo que acogedor? Por si es literalmente igual, lo único que en versión... Mira, ahora, o sea, es madera, el suelo es como de roca... No estoy entendiendo nada, Srek, de verdad. Mira, mira, acompáñame a tu habitación. Cuidado con las escaleras, que esto, como tienes que andar dando pisotores, a lo mejor se rompe el moco. Vale, es un poco pegajoso y asqueroso andar por aquí, Srek. No sé si... Mira. Pero, ¿qué has cambiado esto también? ¿Pero qué te pasa? Y la... Ay, Dios mío, que también has cambiado esto. ¿Pero qué te pasa en la cabeza, Srek? Está guapísimo, ¿verdad? ¿Pero cómo que guapísimo? Pero, ay, Dios mío. No le has hecho nada a las gatas, ¿no? No, mira, tus asnos se encuentran bien. Que no son asnos, son gatitas, Srek. Ay, Dios mío, de verdad. Mira, y tu dormitorio, la cama, mira la cama. Pero, pero esta cama, pero esta cama es la típica que suenan los muelles y de todo, Srek. Sí. Ay, Dios. O sea, a ver, sí que es verdad que ha mantenido absolutamente todo. Es que ahora mismo mi casa parece una casa de jungla o algo así. O sea, es que no... Mira, tienes que tener cuidado en la ducha, por supuesto. Eh, vale, vale, llevaré cuidado. Si salpicas la tierra con heces, ya sabes lo que va a ocurrir. Lo vas a enfangar todo. A mí me gusta así. Eh, no, a mí no, a mí no, Srek. Ay, Dios. Eh, vale, esto, eso, yo es que no estoy entendiendo nada, Srek. O sea... Mira, la zona del jacuzzi está como la tenías. Ah, vale, mira, por lo menos no la has llenado de popó. Algo es algo, supongo. Como que todavía, ¿no? Esto vamos a dejarlo así con agua, ¿eh? Si te parece bien. No te preocupes. Si tiene que venir el constructor enano también para ponerlo. Ver, acompáñame. Ay, Dios. Qué asco, por favor, de verdad. Esto es... Dios mío. Es que mira, no parece mi casa. O sea, sí parece mi casa, pero no sé. Parece que estemos en la edad media y que sea totalmente pobre o algo. Es que no entiendo nada. Mira, acompáñame. Ahora las habitaciones que tenías por aquí son dignas de una mazmorra. Eh, mira, se te ha olvidado esa última parte. Eh, mira, como esa última parte de ahí, ¿lo ves? Así es como quiero mi casa, no como está ahora. Perfecto, pues que se quede esa parte así, que así te gusta. Ay, acompáñame, que te voy a enseñar la mejor parte. Eh, vale. No, hombre, no. Pero, no, hombre, no. Aquí se concentra todo el olor. Ya, ya lo veo. Pero si esto parece un establo ahora mismo, Shrek. ¿Qué es esto? Y en esto voy a tener que trabajar un poquito. No, no, no. O sea, está bien así, está bien así, Shrek. Dios, qué asco. No, Shrek, por favor, deja de tirarte pedos en mi piscina. Que así está bien. Ay, Dios. Ay, Dios mío, de verdad. Y el laboratorio también estará igual. Shrek, por favor, te tienes que ir. Te tienes que ir, de verdad. Pero, estaba llenando la piscina de caca. Ya, ya. A ver cómo soluciona esto. Dios mío. Vale, Shrek, te tienes que ir a mi casa. Que necesitas ayuda. No, pues en cambiar esto, para que vuelva a ser como mi casa, Shrek. Porque es que a mí esto no me gusta. No, no, no me gusta. Pero es que si rechazas el regalo de un ogro vas a tener cinco años de mala suerte. Bueno, pues es que prefiero tener cinco años de mala suerte que vivir en una casa que huele mal y en la que no me siento a gusto. Además, todo es demasiado verde. Pues, ah, ah, niejo. ¿Qué acabas de hacer? ¿Me acabas de maldecir? No. Pero, Shrek, que yo te acabo de ayudar. Que he hablado con los aldeanos y todo para lo de la lavadora. Y también te he ayudado y me has rechazado un regalo. Bueno, agradezco tu regalo, Shrek. Lo agradezco. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Me acabas de echar de mi casa. No, pero ¿cómo que de tu casa? No, es mi casa, Shrek. Tu casa está ahí, en la ciénaga. Que sepas que ahora tu casa está en la lista de casas objetivo del Rey Farsquatch. Pero tú no te llevabas mal con él. No entiendo nada. Claro que me llevo mal, evidentemente. Pero ahora estás en la lista de objetivos de casas que hay que demoler. Vale, bueno, pues a lo mejor es mejor. Y que la vuelvan a hacer o yo qué sé, Shrek. Así vas a sentir lo mismo que siento yo cuando me dicen que me van a quitar mi ciénaga. Pero, Shrek, que somos amigos. Que yo te he ayudado, te he dado la ciénaga. Te he dado los materiales para que hagas tu casa. Ve a tu casa y disfrútala. Y yo a ti te la he reformado. Mira qué bonitas son las lámparas con champiñón. Mira qué bonitos que son los laguitos de caca. Es verdad, ahora no tengo agua. Mira, huele la mano. Huele, huele, huele. No, qué asco, qué asco. Vale, Shrek, bueno, muchas gracias por tu visita, ¿vale? Puedes ir a comprar la lavadora si quieres. Ya he hablado con ellos, ¿vale? Vale, yo luego de mi casa, ¿vale? Vale, vale, hasta luego. Ay, Dios mío, de verdad. Es que esto huele fatal. ¿Qué hago yo ahora? Vale, a ver, he visto para que no cunda el pánico. Voy a intentar llamar a los del seguro. Voy a decir que no sé lo que explicarles, la verdad. Pero mira, aquí justamente se le ha olvidado cambiar esto. O sea que les puedo decir que quiero así la escalera. Y justamente esta parte nos servirá para decirles cómo era mi casa anteriormente. De verdad, he intentado ayudar a Shrek y él ha convertido mi casa en su casa. Esto de verdad que es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!